Si a un evento mío viene una sola persona, para mí ya es suficiente. Y esa sola persona va a tener todo de mí. Si mis videos los veo una sola persona, va a tener todo de mí. Si un post que hago lo comenta solo una persona, a mí no me importa. Lo recibo con mucha gratitud. Lo recibo con mucha responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Con la responsabilidad de... No la responsabilidad de decir es que en esta cuenta solo encontrarás ciencia porque todo el resto son unos charlatanes de la pseudociencia. Mira, en este mundo siempre va a haber alguien que va a decir que tú hagas lo que hagas. Eres un charlatán. Siempre. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Así lo hagas todo con ciencia. Siempre va a pasar que hay alguien que va a decir que esa ciencia no es verdad y que eres un charlatán. Cuando yo digo la responsabilidad de mi parte es que yo hago todo desde la ciencia. Hago todo desde el amor. Y lo entrego con libertad. Para mí esos son los tres pilares fundamentales de todo mi trabajo. Ciencia, amor y libertad. Me entrego a mí mismo hacia las personas y hacia la ciencia y hacia mis pacientes y hacia quienes me ven y hacia todo con amor. Desde la ciencia. Y yo entrego las cosas con libertad. Con libertad para que cada uno elija y haga lo que quiera. Porque al fin y al cabo yo no le puedo decir a nadie cómo tiene que vivir su vida ni cómo tiene que hacer nada. Y otra responsabilidad que para mí es muy grande es que yo no hablo mal de nadie. Muy importante. Yo no hablo mal de nadie. De mí pueden hablar lo que quieran. De mí pueden salir a decir que es que la empresa en la que yo trabajo y que yo y que mis conferencias y que mi libro es el peor del mundo. Y que aquí en este pequeñito renglón ya me quedó clarísimo que usted nos odia a los yo no que es lo que sea. Y que sacan las cosas de contexto y hacen todo. Y digo mira. Tienen derecho a creer lo que quieran, a pensar lo que quieran, a asumir lo que quieran, a juzgar lo que quieran. Yo no hablo mal de nadie. Ni de la marca de nadie, ni del evento de nadie. Y tú me conoces. Tú que me conoces personalmente. Yo puedo decir algo sobre una cosa, sobre un hecho. Pero nunca me engancho con las personas, nunca critico a las personas. Y trato de llevarlo a Arbicon de la manera más ligera posible. Si no, me enloquezco. Sí, me imagino, me imagino. Pero uno que ha estado contigo, Carlos, en distintas partes. Porque hemos tenido la fortuna de juntarnos en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Y uno ve, la gente se acerca a ti y todo. Y es como impactante. Porque igual es como que yo lo veo y yo digo, Oh, que es lo que quiere ir, el rol, como esta cosa, ¿caché? Como que la gente, tú sabes, como levanta al personaje. ¿De repente te cansa eso? No. ¿De repente quisiera y como no? O sea, es que ya estoy como que quisiera anonimato. No, nunca. 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 Nunca, 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 nunca. Por eso, si voy a algún lugar y tengo que firmar libros tres horas, firmo libros tres horas hasta que haya la última persona. Y si la última persona quiere tomarse una foto y quiere decirme, o sea, yo no, imagínate una persona que hizo fila durante tres horas, ¿cómo le voy a decir a esa que no, que ya hasta aquí, que ya no más, que es que ya estoy muy cansado? No, no, yo no. Y si alguien, a veces estoy en un restaurante, a veces estoy en un hotel, a veces estoy en un aeropuerto, a veces estoy en el avión. Y vienen así, muertos del susto, y me dicen, ay, yo no puedo creer, yo ahorita entré al avión y te veía ahí sentado. Y le digo, pero nos podemos tomar una foto. Pero, pero por supuesto. Pero por supuesto. O sea, imagínate, es que yo no soy Brad Pitt. Sí. Yo no, yo no, yo no soy, yo no soy Tom Cruise. Entonces, si alguien se quiere tomar una foto conmigo, para mí es una cosa de tan profunda gratitud, porque lo único que quiere decir es que algo así sea así, chiquito, me he podido hacer en su vida. Sí. Y en ese sentido, pero en ese sentido, tu familia, tu niño, tu señora, ¿cómo llevan eso? Mi, ah, pues a ellos a veces no les gusta tanto, pero pues. ¿Qué? Lo que pasa, los niños saben, entienden todo ya. Mi hijo mayor. A mí me da risa porque dice, ay, ahí viene una señora a decir, usted es el doctor Garanillo. Entonces, él ya se da cuenta. Y a él, obviamente, pues, pues que me ha acompañado tanto. Mi hijo, el bebé, pues no, todavía no, como que no tiene las cosas tan claras. Pero, pero mi hijo mayor le llamaba mucho, le llama mucho la atención y me pregunta todo, la gente, ¿por qué te conoce tanto? La gente, ¿por qué te saluda tanto? La gente, ¿por qué te abraza en el aeropuerto? La gente, ¿por qué llora cuando te ve? Imagínate, imagínate lo que ves en el baileo. Sí. Y también, y también, y también contarle eso. Ese mensaje también tiene que dárselo de una manera con mucha responsabilidad y con mucha, con, pues yo trato de llevarlo con la mayor humildad que puedo, también porque mis hijos están así, atentos mirando a lo que hago, a cómo reacciono, a lo que digo, a lo que creo, a lo que es, pues, como a todas esas cosas. Pero, pero, pero en general bien, en general bien y ya a veces optan por decir, bueno, chao, firma el libro si nos vamos a alguna cosa y nos vemos más tarde, ¿sí? Porque saben que de todas maneras no es de todos los días y cuando yo estoy ahí, yo estoy ahí. Sí, sí, yo estoy en un evento, yo estoy de corazón, cuerpo y alma entregado a ese evento. Entonces, entonces, bueno. Claro, muy bien. Oye, Carlos, igual cuando uno te escucha hablar y te escuchan tus videos, uno, yo, 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 la gente también comenta tu tono muy, muy, muy pausado, como que nunca te sales mucho de las casillas. Y en general yo veo que tú tienes una cosa como bien maternal, como bien femenina, como que si tú, como que tu lado femenino está muy desarrollado. Siempre en sintonía, como que, ya, ya. ¿Qué, qué, qué te pasa ahí? ¿Qué te pasa ahí con eso? ¿Sientes que sí es así? ¿Que por qué es así? Absolutamente, absolutamente. Mira, pues yo creo que en el, en el mundo hay mujeres con energías muy masculinas y hay mujeres con energías muy femeninas, sin que eso quiera decir absolutamente nada. Y hay hombres con energías muy masculinas y hay hombres con energías muy femeninas. Yo soy un hombre con energía súper femenina. Sí, a mí me gusta el arte, me gusta la música, me gusta la decoración, el diseño, la arquitectura, la jardinería, el bonsai, hablo, hablo espacio, camino despacio, hablo pasito. Tú me, tú me, tú me conoces, ¿sí? Sí, yo soy mucho más tímido de lo que la gente cree. Yo no sé de los que lleguen, yo no sé qué, que la gente jura que yo soy súper, súper extrovertido, ¿no? Yo soy mucho más tímido, mucho más introvertido de lo que la gente cree. Soy, soy un hombre muy conectado con mi energía femenina, muy, la reconozco desde hace muchísimos años. A mí me gustan los manteles, las copas, los cubiertos, los platos, sí, o sea, todas las cosas. Y está bien, y está bien, y yo no me, yo no tendría ningún, o sea, si yo fuera gay y me gustaban los hombres, perfecto, ¿sí? Perfecto. Pero esa pregunta me la hice muy, muy pequeño y como que cada vez digo, pues no, no me gustan los hombres, pero no por eso no tengo una energía femenina, eso no quiere decir ni lo uno ni lo otro. Y si me gustaran, fabuloso, pero no, no me gustan, ¿sí? Me fascinan las mujeres. Entonces, pero sí, yo creo que hace parte de mi esencia y cuando yo me pongo a pensar, todas mis parejas, excepto una, han sido mujeres con energías muy masculinas, ¿sí? O sea, lo que los japoneses, lo que los chinos llaman el yang, mujeres muy yang, yo soy un hombre muy yin, ¿sí? Yo soy un hombre muy yin, y cuando uno mira todas las características de un hombre yin, yo soy un hombre muy yin. Y hay estos, a veces, maestros de cosas del espíritu, bonitos y todo, que me dicen que, que, que dice que, que yo tengo, que mi espíritu es felino. Entonces, que yo por eso soy así como, como felino. Me dice que yo soy... Eso, lo que te digo, yo, yo con eso me siento, y todos mis amigos, todos. Todos, mis, el, el 95% de mis amigos, de mis amigos, son hombres con energías supremamente femeninas. Todos. Sean heterosexuales u homosexuales. Cris, no, Cris, no hacer energía femenina. No, Cris, no tiene una energía femenina, y tú, a pesar de lo extrovertida que eres, tú tienes una energía femenina. Tú eres una mujer con una energía femenina, a pesar de ser extrovertida. Es que no tiene, no tiene, no tiene nada que ver. Pero, pues, en mi caso, la gente a veces se sorprende, que creen que yo soy súper extrovertido, y me conocen y me dicen, yo qué piensas, pensé que tú eras diferente. Todo el mundo jura que yo soy bajito, que soy raquítico, que soy flaquitiquitico, y que soy súper extrovertido. Eso es lo que todo el mundo, la gente cuando me conoce, dice, yo me lo imagino a usted, bajitico, flaquitico y súper extrovertido. Ninguna de las tres. Cachando cero. Pero sí, pero sí, te describes muy, muy bien, es muy así. Carlos, cuando dice que él es así, es así. Oye, y en ese sentido ahora también, este cambio como un poco también como cultural que estás viviendo, este cambio como de vida y todo. ¿Cómo has sido también lidiar con este cambio? ¿Extrañas tú también a lo mejor este lado más latino? ¿Te estás adaptando bien allá? Cuéntanos un poquito de tu vida actualmente. Pues yo extraño de Colombia, extraño como el calor de la gente. La gente en Colombia es muy amorosa, muy amorosa en todos lados. Obviamente hay ciudades donde es más amorosa y ciudades donde es menos. Pero en general, la gente es muy amorosa, muy, muy, muy amorosa. Pero también lo mismo, la gente, ahorita pregunta que por qué me fui a California. Ahorita les respondo eso con gusto. También la gente es muy metida. También lleva un poco, ese exceso de amor lleva también a que la gente sea muy metida. Y pues a veces aquí la gente es menos, muy, poco amorosa. Todo el mundo le respeta el centímetro cuadrado a todo el mundo. Cuando tú y yo fuimos aquí a un supermercado y tú te le fuiste atravesando a una señora para coger un mango, y yo te cogí y te quité de ahí y te dije respétale el espacio a la señora. Porque aquí uno le tiene que pedir permiso a alguien para tocarle el perro, para saludar al perro, para acercarse a mirar alguna cosa, para todo. Como que la gente, todo el mundo se respeta el centímetro. Y creo que se les va un poco la mano. La gente es muy, tú puedes tener una conversación con una persona dos horas y de eso que uno dice, estoy listo para que seamos de ahora en adelante amigos. Y de ahí te dicen, ok. Perfecto. Estuvo muy rico hablar contigo, chao. Y se van, y nunca más. Y hasta ahí, y nunca jamás. Nunca jamás, yo no. Así es como, uuuh. Yo que pensé que ahora íbamos a ser los mejores amigos de la vida. No, no. Hay gente, el grupo de personas que, con el equipo de fútbol con el que juego, yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes se juntan? No. ¿Y llevan jugando fútbol ocho años juntos? Sí. ¿Quiénes se juntan? Los latinos. Los latinos del equipo. Se juntan. De resto no. De resto no. Pero en ese sentido, Carlos, como para tu red. Red de apoyo. Porque también nosotros los latinos, en general, para ser familia, estamos acostumbrados. A la mamá, a la abuela, a la tía, a la hermana que me ayuda. Acuérdate que yo soy un hijo único. Entonces, yo tengo a mi papá y a mi mamá. Y yo voy a Colombia este año, ahorita voy este jueves, y es como la séptima vez que voy. Entonces, para mí ver a mis papás y que mis papás vengan a verme, que yo los pueda llamar todavía y decirles, quiero verte, ¿me metes en un avión y te vienes para acá? Sí. Entonces, para mí mi apoyo son mis papás, mis amigos. Amo a mis amigos. Tú eres mi amiga. Tú sabes que yo como amigo, yo a mis amigos de verdad los cuido. Les dedico tiempo, amor, cercanía. O sea, yo me dedico de verdad a que sientan que los amo de verdad. Y tengo un lujo de amigos como tú. ¿Sí? Pero tengo... Entonces, para mí, para mí, mi lujo es ese. Es tener a mis papás vivos y tener a mis amigos. Y obviamente, pues, a mi familia. No, súper. Oye, alguna cosa... Bueno, cuéntanos previamente también por qué te fuiste. Porque esa pregunta que quedó ahí en el chat, ¿por qué te estás... Ah, bueno, pues, uno muchas veces se hace la pregunta, ¿yo a qué me quiero dedicar en la vida? Uno se hace la pregunta, ¿yo con quién quiero pasar mi vida? Y poco se hace la pregunta, ¿yo dónde quiero vivir? Y yo he viajado por muchas partes del mundo y cuando yo conocí el sur de California, a mí me ese me voló la cabeza. Y yo dije, yo quiero ir a vivir allá. Tiene muchos elementos que me gustan. Me gusta el paisaje, me gusta el mar, me gusta la tranquilidad, me gusta el clima, me gusta que no hay tráfico, me gusta que no llueve, me gusta todo. Entonces, yo dije, yo quiero eso, pero no tengo cómo. No tengo cómo. No sé cómo lograrlo, no tengo cómo. Y llegó un momento de la vida en que la empresa en la que yo trabajo, en Sabin, Sabin necesitaba... Pues ya tenía todo el proceso de expansión hacia Estados Unidos y iba a requerir que de pronto yo estuviera viajando mucho o que estuviera aquí. Y entonces le dije, pues yo siempre he querido irme para allá. Y lo otro también es que, pues, en Colombia tenía muchos problemas de seguridad. En Colombia, desafortunadamente, todavía la gente, por diferentes motivos, la forma de solucionar es, pues, si no obtengo esto, pues, entonces le hago algo a usted o hago algo a su hijo o algo. No, por favor, no vayan a creer que Colombia es un país inseguro. No es un país inseguro, para nada. Para nada. Es un país absolutamente maravilloso, lleno de gente amorosa. Lo único, pues, es que desafortunadamente hay gente muy ignorante que lo que quiere es solucionar la vida de esa manera. Y, pues, uno dormir con miedo y andar con un montón de personas que lo están cuidando, a quienes adoro y los quiero y los respeto. Y son mis amigos que siempre estuvieron conmigo cuidándonos a mí y a mi familia. Y cada vez que voy, vuelven a estar conmigo y siempre los adoro. Pero entonces, pues, hubo días que dormí conmigo. Y cuando se junta, que tengo una oportunidad laboral para irme al sitio que siempre he querido ir. Pero obviamente, me genera un poco y hay un factor que me dice, bueno, ya, ¡pum! Sí, entonces, pues, se juntaron esas cosas, el querer con la posibilidad y con algo que me marcó el momento. ¿Cuándo era ese momento? Y ya. Y ya. Y me vine a vivir acá a ver si me gustaba. Y me fascina. Encontré mi lugar. Y creo que cuando viniste a verme, cuando yo creo que no cabe la posibilidad que me hayas visto nunca tan feliz. No, 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 es que, no, nada que decir, mi mejor decisión. Bueno, oigan, chiquillos, a lo que se están recién integrando, porque veo que hay gente que está integrando, estamos conversando humanamente con nuestro querido Carlitos Jaramillo, para recordarles también que Carlos va a estar en Chile y va a estar en Argentina también. Buenos Aires. Para volver a Argentina, Buenos Aires, el 12-13, y luego viene a Chile a estar el 14-15-16, y el 15 es la gran masterclass que tenemos en Queto Santiago. Preparación de la digestión. Preparación de la digestión, una clase de tres. Reparación, reparación, reparación. Reparación, preparación, digestión, todo. Y el sábado también va a estar en el evento, así que no dejen de ir a verlo. No dejen de ir a verlo, está el link ahí puesto para los tickets, van volando. Así que los súper esperamos a todos esos días. Exactamente. Oiga, amigo. Yo desde el día... ¿Es de noviembre ahorita? La otra semana, la otra semana. Sí, lo que va, lo que va, lo que va. Estoy perdido. Oye, amigos, hay que ver una cosa que es curiosa desde el día que yo te conozco, en tu WhatsApp, ¿ya? Uno esperaría tu rostro en la foto, ¿ya? Pero hay un perrito. Quiero que me cuentes. Ah, no, vas a llorar, baby. No, no tengo ganas de llorar. Cuéntame. Cuéntame de ese perrito. En mi foto de WhatsApp tengo a mi perrita... Yo tenía dos perros, dos bulldogs, pero tenía que se llamaban Hugo y Toña. Me acompañaron en un momento de mi vida muy importante. Me acompañaron cuando pasó todo en mi vida, cuando casi me muero, cuando estuve en cuidado intensivo, cuando salí, cuando terminé esa relación que tenía, cuando estuve solo, muy mal en mi casa. Me acompañaron de una manera muy bella, pero ella era conmigo... Pues, además que cuando yo conocía a mi esposa, es como si yo nunca hubiera tenido perro. O sea, mi perro se enamoró de mi esposa y se le metió debajo de las nahuas y no volvió a salir nunca de ahí. Y yo decía, esto es mucho vendido. En cambio, mi perra le daba la espalda. ¡Ah! ¡Ven! ¡Everacando! Le daba la espalda. Ay, no, esa perra... Yo la amaba con todas las fuerzas de mi alma y... No sé, los dos se murieron el mismo año y se murieron 3, 2, 1 y me morí. ¡Gévy! ¡Gévy! O sea, fue... Los dos se murieron el año que nació mi hijo. Casi como si hubiera sido como... Bueno, ya te acompañamos hasta aquí. Ya ahora puedes seguir de otra manera sin nosotros. ¿Sabes? O sea, una cosa... Sí, sí. Sí, increíble. A mí me... Y es como... Y esa perrita, y esa perra para mí... Ahorita que tú conoces a mi perro, mi esposa me dice que yo no soy capaz de amar a mi perro como debería porque no soy capaz de olvidar a mi perra. ¡Ay, perro chiquito! El hijo de amor a un tierno igual. Un súper cariñoso. Sí, es súper amoroso. Súper amoroso. Súper amoroso. Oye, igual en ese tiempo, Carlos, ese momento... Se produce como un quiebre ahí, ¿no? Como un cambio, un flip grande ahí en tu vida. Como un remesón y como... Nuevo enfoque. ¿Cómo así? La acción porque cuando estabas con los perritos ya... Ese último año, cuando caíste después, estuviste enfermo, saliste de ahí. Como que ahí tú hiciste como todo un cambio, ¿no? Pero antes. O sea, a mí... A mí estar muriéndome me pegó una... A mí no me pueden mechonear, pero me pegó una mechoneada dura. Pues ahí, a raíz de esa enfermedad, fue cuando yo decidí quitarme el pelo y de ahí me quito el pelo. Yo me quito el pelo desde que tenía pelo. Pero eso fue lo que a mí más me hizo como pellizcarme a yo... ¿Qué quiero vivir en la vida? ¿Cuál es el tipo de vida que quiero vivir? Es decir, entender que lo más importante que uno puede tomar en la vida son decisiones. Entender que cuando yo aprendo a gestionarme a mí mismo, si yo no me gestiono a mí mismo, si yo no me trabajo a mí mismo, si yo no me saco adelante a mí mismo en lo que sea. Con mis relaciones personales, con mi trabajo, con mi economía, con nada, con lo que sea. Y yo no tengo, yo no vengo de una familia de grandes herencias, yo no vengo de una familia de papás millonarios. Yo soy 100% self-made. Yo estudié mi especialización con deuda, salí a pagar toda la deuda, mi carrera no, mi carrera mis papás digamos que pudieron pagármela, pero mi especialización no. Y las especializaciones que he hecho las he pagado yo solo. Y yo soy completamente self-made. Yo por eso resueno tanto con Nike cuando la gente dice, me quito de Nike. Yo digo, pues porque resueno con lo que hacen y resueno con la historia. Y cuando me leí la biografía del creador de Nike, yo dije, sí, high five. Y me, por eso yo soy de esa mentalidad, yo soy de la mentalidad, just do it. Así es. Y a mí me gusta ser achiever, como una persona que le gusta lograr las cosas y hacerlas, como hacer que sucedan las cosas. No me gusta nada, dejar nada en el azar. No me gusta dejar nada en algo que yo no pueda, no por controlador, las cosas que no puedo controlar las suelto. Porque no tienen nada que ver conmigo. Es como, en este momento están en elecciones en este país. ¿Yo puedo votar? No. El resto de mis vecinos van a elegir por mí. ¿Sí? ¿Yo qué puedo hacer? Nada. Nada. No, de acuerdo. Pero lo que está bajo mi control, las cosas que están bajo mi control tienen toda mi atención. Tienen toda mi intención. Tienen todo mi esfuerzo. Tienen toda mi energía. Tienen todo mi amor. Tienen todo el orden y toda mi disciplina. Porque yo creo que el regalo más grande que yo construí en mi vida desde niño fue hacer disciplina. Y yo soy absolutamente disciplinado. Absolutamente. Yo no soy más inteligente que nadie. Soy súper disciplinado. Total. Entonces. Total. Oye, y en ese just do it, do it, hiciste do it dos niños, varones. ¿Ya? ¿Nunca te dieron ganas de tener una niñita? ¿O quieren? ¿Quisieron? ¿Querrías? No. O sea, también mi hija, ¿no? No, pues. Mira, barbillo. Lo que hubiera tenido me habría gustado. Si yo hubiera tenido dos niñas, me habría encantado. Cuando tengo, ahorita que tengo dos niños, varones, me da, me da, la gente me dice, ay, ay, y la niña. Es que las niñas son las que se mueren por los papás. Es la bendición del padre. Es que esas son las que se mueren por los papás. Porque los niños, ellos son de la mamá. Pues de malas. Pues de malas. Yo tengo dos hijos, hombres, por quienes me derrito, a quienes les entrego todo mi amor, a quienes les entrego toda mi dedicación, a quienes les canto, los consiento, los cargó, les cambio los pañales, les di teteros, los pasé en el coche, he jugado en el piso, me he tirado al piso, me he pintado la cara, me han pintado la cara, han sacado el maquillaje de la mamá y me han pintado a mí, me han pintado todo. Yo no necesito una niña para eso. Yo no necesito una niña para poder expresar el máximo amor que yo sienta hacia mis hijos. Yo no necesito una niña para poder, para decir, es que los hombres los amo hasta aquí, pero si tuviera una niña la amaría mucho más. No, 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 y fíjate que un día, un día yo estaba con nuestro amigo, con Ignacio, haciendo una, haciendo una entrevista, no, no, así estábamos hablando, porque Ignacio tiene dos niñas y yo tengo dos niñas. Ah, tú hablas de Antonio 40. Sí, Ignacio 40, sí, 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 Ignacio. Y yo le decía, yo por qué no puedo, digamos que en ese momento lo dije de esa manera, es que yo amar a mis hijos y te retiro por mis hijos de esa manera, eso es, porque la única forma de que haya un gran amor de padre al hijo tiene que ser cuando el amor es heterosexual, Sí, cuando es el papá con la hija o la mamá con el hijo, porque no puede, porque no puede haber ese amor entre el mismo sexo, amor homosexual. Y lo dije de esa manera, uy, me vine a enterar un tiempo después que había gente diciendo que es que yo era gay y que tenía una inclinación, no voy a decir la palabra, hacia mis hijos. Y yo decía, y esto te estoy diciendo gente cercana a mí, que no voy a decir quiénes son, porque esto vino y se lo dijeron a mi mamá, y mi mamá vino y me preguntó a mí y yo, que gente, que partía de enfermos mentales. Entonces, ¿yo necesito experimentar para sentir el máximo amor que puedo tener como padre? ¿Necesito experimentar eso solamente a través de una mujer? No. Yo ya no hago daño, yo ya estoy desconectado. ¡Está bonito! Sí, yo ya no hago daño, ya soy una pistola de agua. Y así me fui. Está perfecto. Y me quedo con mis dos hijos, por quienes me hiperderrito, y van a tener todo el amor del mundo de mí. Todo. Porque que me amores a mis hijos es una cosa, pues... Ay, son tan ricos, son niños. Oye, amigo, otro lado que yo creo que es muy importante tú y yo, yo creo que la gente, lo vemos, pero se desconoce, es que igual tú eres muy gozador de la vida. Ya, nosotros sabemos que te gusta chupar, yo sé que tomas vino, no vamos a hablar de cantidades, ni de... Pero, ¿qué espacio ocupa a ti eso del goce, de gozar la vida? ¿Cómo buscas ese equilibrio, por dónde lo llevas, cuáles son esos momentos? Es que en esos avatares que la gente se crea de uno... Yo no sé la gente de dónde cree que es que yo soy, pues, como un monje. Un monje budista. Aburrido, sentado en el zen, comiendo trigo. No, 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 porque tiene que comer, alimentándome del parana. Yo no soy así, yo no soy ese. Yo no soy así, a mí me encanta... A mí me encanta tomarme un vino... No me tomo muchos, pero a mí me encanta el vino. ¿Sí? No tomo ni todos los... A mí me encanta el vino de verdad, y colecciono vino, y lo estudio, y... Desde hace muchos años, me encanta. Pero eso no quiere decir que tome mucho. No, yo tomo... Yo tomo... Me tomo copa y media máxima, me tomo dos copas. ¿Sí? Yo no me tomo más de dos tragos de lo que sea. No me tomo más de dos whiskeys, o si me tomo whisky y un vino, ahí hay dos tragos. O si me tomo una cerveza y un vino, ahí hay dos tragos. No me tomo más de dos de nada. Perfecto. Yo no me gusta... Sí, porque conozco cuál es la capacidad que tiene el hígado de poder decirle a la acetaldehido, hágale, y de poder librar, y eso más o menos ronda por los dos tragos. Como postre, por supuesto que como postre, por supuesto que como arroz, por supuesto que como papa, por supuesto que como yuca. Por supuesto que me como unas papas fritas en un restaurante. Porque a lo largo de la vida, he entendido, yo sé, para mí, como un postre vive dentro de una buena alimentación, un trago vive dentro de una buena alimentación, como el arroz vive dentro de una buena alimentación, y porque yo no tengo problemas metabólicos. Yo no tengo problemas de nada que me vaya a implicar, nada diferente. Yo como pizza, me fascina la pizza, preparo pizza. Y no crean que preparo pizza de masa de brócoli. Con respeto, la colifloro, con respeto. Pero es más rica la verdadera, sí, la realidad, es la realidad. Sí, entonces cuando voy a comer pizza, como pizza, punto. Yo no soy niceliaco, ni tengo sensibilidad al gluten, yo me la he medido, y la sensibilidad es dependiente de la dosis. Y como yo no vivo comiendo pan, porque el pan no me seduce, entonces cuando como pizza, como pizza, que si bailo salsa, obviamente que bailo salsa. No solamente soy colombiano, sino que me fascina bailar salsa, es lo que más me gusta en la vida, bailar. Entonces, que si disfruto, yo disfruto mucho. Me fascina meterme a la piscina, me fascina meterme a la piscina y tomarme una cerveza, me fascina prender el asador y preparar carne para mis amigos, me encanta cocinar. La música, amigo, la música ocupa un paso muy grande en ti, muy grande, así de lejos los más melómanos que yo conozco, así heavy metal, y heavy metal también. Entonces, ¿qué te pasa ahí? ¿Cuánto, cuánto? Ya la música, yo sé que la escuché súper fuerte, y está bien, si vaya a tu recital, cuéntame de eso, de eso, la música que ocupa. Yo la música, mi vida, mi vida es una banda sonora, Barbie. Heavy. Entonces, yo oigo música desde muy niño, yo llegué a un momento en mi vida que tenía 500 CDs, que ya cuando empezó la música por streaming, pues los regalé, los doné todos. Pero yo oigo música todo el día, en todo momento, yo siempre estoy con audífonos, en el carro estoy oyendo música, en la casa, inmediatamente entro, pongo música, y a todas horas estoy oyendo música, y la música juega un papel muy importante en mi vida, muy, muy, muy importante. O sea, las canciones y la música, y entender la música, y descubrirla, y entender sus orígenes, y estudiarla, y también tocar música. Yo a lo largo de mi vida he tocado, toqué guitarra muchos años, en Colombia los últimos tres años antes de venirme a venir acá toqué piano, y ahorita llevo seis meses aprendiendo a tocar batería. Ya compro una batería eléctrica, entonces ya está, ya tenemos batería eléctrica aquí en la casa, para no hacerle ruido a nadie. ¿Póngale mis visitas o sí, doctor? A mí la música, a mí me transforma, me vuela la cabeza. Trabajé un tiempo también en un bar cuando estaba en la universidad, y aprendí un poquito a mezclar. Entonces la música electrónica me gusta bastante, me gusta mucho el rock, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el blues, me gusta la música clásica, me gusta el metal. ¿Qué más me gusta? Me gusta el country, me gusta el country. No, no el country, el pin-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. No, ese no, me gusta el country que es como medio rockero. Sí, ese tipo de country me gusta. Me gusta mucho oír salsa, mucho. Oye, ¿y de los últimos recitales? Porque ahora ya está, hay tenido una oportunidad increíble ahora, y los recitales que hay y todo. ¿Cuál ha sido uno de los que tú te haya volado la cabeza así de los recientes? Conciertos recientes que me hayan volado la cabeza. Digamos, me gustó mucho vía cosplay. A mí cosplay musicalmente no me gusta. ¿Ya? No me gusta. Pero me parece que tienen un show impresionante. Sí, o sea, me parece que ellos son una empresa de shows. Pero para mí, ojo, sí, o sea, para mí. Me pareció impresionante. Vía YouTube en la esfera en Las Vegas. ¿Cómo era eso? Pues, o sea, es que uno decir el mejor concierto de mi vida es muy difícil, porque cada concierto como que mueve muchas emociones. Ver a YouTube en la esfera en Las Vegas me pareció de otro universo. ¿Sí? O sea, si me dijeran, pero escoge uno el mejor concierto de tu vida, yo escogería ese. Ah, mira. Vi a Eric Clapton. Me pareció un genio de locos. Un show cero presumido. Unos parceros, como decimos en Colombia, los amigos haciendo música, tocando todos con un nivel de conexión y un nivel de cosas que yo decía. Sí, el show no tenía nada. Una tarima, los parlantes, los instrumentos y unas lucecitas como de calle que los alumbraban a ellos encima. Un nivel de intimidad. Así como acabo de ver a David Gilmore, lo vi ahorita el viernes en Hollywood. Él me parece un músico impresionante, pero su show y todo creo que... Ya. Pues, o sea, cumplió un sueño, pero... De los conciertos que haya visto hace poco... Ay, obviamente había Metallica, ahorita hace meses y... Ay, Dios mío. Esos hombres... Sí. Esos hombres están enteros. ¿Qué vi? Esos hombres están enteros. Los he visto tres o cuatro veces. Ay, Dios mío. Y ahí se fue el tema del mono también, ¿no? Sí, fui conmigo. Fui conmigo, ¿verdad? Era el único niño de seis años en todo el estadio. En un estadio de 70 mil personas. Era el único niño de seis años y la gente era como... Lo veo a él desgazado tanto, ¿verdad? No, la gente estaba loca de ver. Lo saludaban por todos lados y él se sentía pues una súper estrella. Claro. La gente lo saludaba tanto. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo mi mono. Es un rico, él es un rico. No, es que mi... Oye... Hicimos un maravilloso. Oye, amigo, y como un poco para ir un poco cerrando, ¿cómo estás siendo... ¿Tienes 15 minutos más? Después del tiempo que tenemos, no tengo. Sí, ya, feliz, 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 feliz. Ah, bueno, entonces sigamos. ¿Cómo estás siendo un poco tu rutina allá? ¿Cómo son tus días? ¿Cómo está ahí? Porque por la misma disciplina usted tiene sus cosas. ¿Cómo es tu día allá? ¿Cómo se desarrolla? Mira, un día mío, en promedio, un día... Mis días, por lo que yo soy tan disciplinado, mis días son muy parecidos. Entonces, a mí me gusta mucho tener rutinas. Entonces, yo todos los días, pase lo que pase, sea el día que sea, me levanto antes de las cinco y media de la mañana. Pase lo que pase. Sin despertador. No hay nada que... Pues pongo a veces en alarma porque a veces me pongo a meditar. Si me levanto a las 4 y 40, no sé, me pongo a meditar y necesito algo que me haga bajar de la nube. Ya. Si no puedo seguir. Ya. Y yo medito acostado en mi cama. No me duermo, pero medito acostado. No me voy a otro lado porque o me da mucho calor o me da frío. Me levanto temprano y un día voy y entreno y el otro día me encargo de mis hijos. Y la que va y entreno es mi esposa. Entonces, un día voy y entreno y al otro día después voy y llevo a mi hijo al colegio, que el colegio me queda como a 20 minutos de la casa, mientras voy y vuelvo. Y en este momento, en este momento de mi vida, hago una de dos. O me pongo a trabajar o yo soy la niñera de mi hijo. Porque yo tomé una decisión en diciembre del año pasado y era que yo quería bajarle al exceso de trabajo en el que venía y quería dedicarle un tiempo de mi vida a mis hijos. Lo que pueden hacer muchas mamás y que dicen, pues yo voy a dedicarle mi vida a mis hijos antes de que entren al jardín infantil y de que entren al colegio. Pues yo tomé la decisión de que yo quería hacer eso, de que yo quería ser la niñera de mi hijo. Y de que quería, así pues estuviera bajándole un poco el ritmo profesional y todo. Pues no importa, porque yo me estoy dando el mejor regalo de mi vida. Entonces, ah, que si voy a ganar menos, sí, voy a ganar menos. Pero pues yo trato de acomodar mi vida, a no gastarme la vida en bobadas. Sí, entonces, yo le dedico... Entonces, hay unos días en que, digamos, desde las ocho hasta la una, estoy con mi hijo. Hago el almuerzo, almorzamos juntos, almorzamos mi esposa, mi hijo y yo. Y después me pongo yo a trabajar, como en este momento, que empecé ahorita a las dos. Aquí donde yo vivo son las dos de la tarde y van a ser las tres. Y yo trabajo hasta las seis y ella se va a estar con los niños. Y hay dos días en que es al revés, en que yo trabajo por la mañana y ella está con los niños. Y por las tardes yo me voy a estar con los niños, que es cuando vamos a clase de batería y así. Y los miércoles intentamos que sea un día por la tarde, como mi chiquito sale temprano del colegio, el grande, perdón, sale temprano del colegio. Entonces, que procuramos no... Como que tener un día de vamos todos a la playa o vamos al museo o vamos a alguna cosa, todos juntos. Juego fútbol dos veces a la semana, juego fútbol los miércoles en la noche y los domingos por la mañana, perdón. Y normalmente los sábados no entreno porque entreno a mi esposa. Pero algunos sábados voy a surfear. Ahorita como cambió el horario, entonces oscurece súper temprano porque yo... Digamos que el verano me gusta surfear por las tardes. Me gusta ir a las seis de la tarde a surfear porque todavía hay full sol. Pero ahorita no, ahorita no. Me gusta cenar temprano, entonces a las seis de la tarde estoy haciendo comida. Cinco y cuatro, cinco y media. A las entre seis y media y siete ya estamos comiendo. Cenando. A las siete y media mis hijos ya están dormidos. No es una camisa de fuerza, en el verano es más difícil, pero digamos que procuramos hacerlo así. Y de siete y media, más o menos a diez, diez y media, procuro tener tiempo para mí. Obviamente para tener tiempo con mi esposa o para hablar con mis papás. Me gusta mucho el silencio. Me gusta mucho compartir mi vida, pero también me gusta mucho estar solo. Disfruto hacer muchas cosas solo. Digamos, a mí me gusta dibujar. Me gusta... Esta yo creo que tú no te la sabías. Me gusta dibujar. Yo dibujo desde muy chiquito. Entonces, eso es como un día mío. A mí, esa gente que dice como mi rutina, pues, ¿para qué? Porque tu rutina tiene que ser igual a la mía y porque mi rutina es perfecta. No, mi rutina no es perfecta. Sí. Sí. No, se entiende, se entiende. Esa es mi rutina hoy. Sí. Te entiendo. Hoy. Esa no ha sido mi rutina siempre. Esa es mi rutina hoy. Quizás dentro de un año sea diferente. A veces tengo que parar completamente porque mi esposa viaja. Entonces, viaja a Colombia, a sus temas de trabajo y sus cosas. Entonces, yo me acomodo de tal manera para estar todo el tiempo con mis niños. Si no me alcanza la vida, pues, tenemos una niñera que nos ayuda de vez en cuando. Pero, pues, aquí las niñeras son costosísimas. Entonces, pues, hay que sorpresar un poco la vida. O sea, eso es básicamente mi vida. Los fines de semana me gusta estar con mis hijos, estar con mi esposa, estar con amigos. No me gusta que ir al club y esas cosas. A mí eso no me gusta. A mí me gusta estar, pues, como involucrarme de verdad con mis hijos. Me atrever a la piscina, ir a jugar fútbol, ir a la montaña, salir a caminar con el perro, podar árboles. Yo no me quedo quieto nunca. Entonces, a mí me gusta estar haciendo un montón de cosas. Entonces, lavo platos, lavo ropa, trapeo, barro, aspiro la piscina, pinto paredes, cambio lámparas. Yo le cambio las lámparas a mis amigos cuando no quieren pagarle a un electricista. Yo se las cambio, porque yo sé electricidad. El jardín, el jardín, todo el jardín, todo el trapeo. El jardín. Sí, taló árboles, tengo motosierra. Entonces, mis vecinos me miran como... ¿Qué estás haciendo? Eres duro, yo sí, soy yo. Sí, me lo digo otra cosa. Porque no, contrató un jardinero. Claro, sí. El jardinero viene, pero a mí esto me gusta. Oye, Charlie, pero uno sí, uno sí, honestamente, en frío, yo salgo y miro tu vida. Digo, pucha, las tiene súper, pues, buena señora, buen trabajo, medio rockstar de salud, hijos sanos, estamos viviendo en Gringolandia. Flo, bacán. Es perfecta. Claro, aparentemente, pero la pregunta es, ¿qué vemos para adelante? ¿Ves algo, proyectas algo, estás como con algún anhelo? Porque somos jóvenes y los sanos, vos amigos nos quedan 40 años para adelante, entonces, ¿cómo estamos pensando en algo? Yo no tengo pensado irme tan rápido. O más, por lo menos, estamos diciendo. Pues, bueno, mira, dos cosas a esa pregunta. Uno, yo no tengo la vida perfecta. Tengo una vida maravillosa. Tengo una vida maravillosa, ¿sí? Tengo una vida maravillosa. Pero lo que la hace más maravillosa, radica en que es la vida que yo elijo. Y yo soy bruto, pero decidido. Y yo, lo que más hago en mi vida, vuelvo y te lo digo, es tomar decisiones. Entonces, yo vivo la vida que elijo. No me complico la vida. No me complico la vida. No me meto en deudas boas. No compro cosas que no puedo pagar. No compro cosas que no necesito con plata que no tengo para impresionar a gente que no le importa. No me gasto la vida en Rolex, Louis Vuitton, Gucci, Prada. No busco, no quiero tomar vino más caro. No quiero tomar, no quiero comer comida más costosa. No estoy buscando nada. Sí, a mí mi tesoro es tener una casa donde pueda vivir con mi familia. Y donde pueda estar bien para recibir a mi familia extensa y a mis amigos que son mi familia también extensa. Pues tú ya estuviste acá. Sí, yo espero que vayas de nuevo. Yo quiero que vayas de nuevo. He tenido problemas de salud. Me rompí mis meniscos. Me ha costado recuperarme. He tenido problemas de seguridad. He tenido familiares que han intentado hacer cosas en contra mía por envidia. Por, o sea, cosas que me dicen, no. Pues nadie, nadie, como dice mi mamá, nadie sabe lo de nadie. Pero a la larga, ¿por qué para mí es perfecta? Porque es la que yo elijo. Perfecta no es que no tenga problemas. Perfecta es porque es la que yo elijo. Y a mí me encanta tener problemas. Porque tengo una oportunidad para aprender, para crecer, para solucionar, para trabajar, ¿sí? Para avanzar. Entonces a mí me... Eso me encanta. Yo siento mi vida en este momento a alguien como cuando uno... O cuando uno se subió a una montaña, a una cima. Y se bajó. Y está como listo para otra. Lo único es que esa otra no la estoy persiguiendo. No la estoy buscando. No te puedo decir cómo se ve, cómo se parece. No te puedo decir que estoy listo para... No sé, para decirte, y ahora sí va a venir el libro que va a ser mejor que los otros tres que ya escribí y que... No. No quiere decir que vaya a ser una montaña más alta. Puede ser una montaña más chiquita. Pero siento que este tiempo de mi vida, este último año, ha sido un año de prepararme a mí mismo. Mentalmente, emocionalmente, muchísimo espiritualmente, muchísimo. He mandado un montón de cosas para el carajo, un montón de personas que han estado al lado mío con vanidades y con cosas, a mí con vanidades, nada. Para reorganizarme y siento como que simplemente me estoy preparando a mí mismo para otra cosa. O sea, ¿a qué viene Barbie? Seguir sirviendo. Seguir sirviendo. Seguir sirviendo en diferentes escenarios, en diferentes... Cuando digo escenario no quiere decir que sea un show, digo en diferentes lugares, de diferentes formas, en las formas en las que siempre pueda sumar, en las formas en las que siempre pueda crear, en las formas en las que siempre pueda seguir como teniendo un camino de poderle enseñar a la gente a dañarse de su salud, de crear más herramientas. Pero nada que me quite la paz. A mí me invitan a negocios así, me dicen, mira, con la licencia de conducción puedes entrar al negocio, como dicen en Colombia, con la cédula. Y te damos el tanto por ciento. Y te digo, no. ¿Y eso es porque yo soy millonario? No. Pero tampoco necesito estar perdiendo mi paz. Y tampoco necesito estar, tampoco quiero ser peta, millonario, billonario, porque, ¿para qué? ¿Para qué? No, totalmente, de acuerdo. Prefiero tener tiempo. Mi mayor riqueza en la vida es el tiempo. Y en este momento tengo tiempo. Y en este momento puedo equilibrar mi trabajo de tal manera para trabajar muy profundamente en medio tiempo. Y el resto del tiempo es dedicarme tiempo a mí, dedicarle tiempo a mi familia, dedicarle tiempo, doble clic, a mis hijos y dedicarle tiempo a mis amigos. Entonces, esa es mi riqueza. ¿Qué viene para mí? Viene seguir en un camino de, sencillamente, hacer lo que para mí sea coherente. Hacer lo que para mí genere lógica. Hacer lo que para mí me llene mi corazón y que llene el propósito de mi vida. Lo que me dé coherencia. Nada que me dé incoherencia. Nada. Nada. Y nada que me haga perder la paz. Valiosísima la paz en estos tiempos, además, ¿no? Sí. Lo más valioso. Yo diría, es una cosa que... Lo que más busca uno también es eso. Sí. 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 Entonces, no sé, mi Barbie, no sé. La respuesta, si la respuesta es, la pregunta es profesionalmente, la respuesta es no sé. Si la pregunta es personalmente, pues, personalmente, sencillamente seguir trabajando y seguir sumando y seguir trabajando en mí, como trabajando en mi paz y en lo que para mí, a mí me da paz y lo que a mí me da coherencia. En eso es. Charly, y bueno, ya estamos a puertas de vernos aquí nuevamente en nuestro querido Chilito, disfrutando de un buen vino, por supuesto. Claro. Y creo que tú mismo, para como un poco también a modo de cierre, invites a la gente a tu Masterclass. ¿Qué va a poder escucharte ahí? ¿Qué va a aprender de ahí? ¿Qué se va a llevar como herramienta a sus casas? Y siempre, nada, porque es un placer oírte, amigo. Es un placer oírte. Bueno, lo mismo te digo. Bueno, pues, así rápidamente para que sepan, 12 de noviembre voy a estar en Buenos Aires. ¿Atención a la gente de Argentina? En Buenos Aires, sí. Voy a estar presentando mi libro. Ahí les dejen. Vayan a mis historias. En mis historias están, el link para las entradas son gratis. Son, hay un límite, pero son gratis. Cuando se acaban, se acaban. En Santiago vamos a hacer dos cosas. Y es, la gente habla. Habla mucho de qué te tienes que comer, qué no te tienes que comer, cómo te lo tienes que comer, qué tienes que hacer. En todo, un montón de cosas. Yo les digo, pero tú ya miraste cómo está la digestión de esa persona y tiene un buen... No, yo no tengo síntomas. No, eso no es tener buena digestión. Eso no es, no es... Aprender a mejorar la digestión es de las cosas más valiosas que un ser humano puede hacer para todo en su vida. Si alguien dice, es que yo quiero ganar masa muscular, pues tiene que tener una buena digestión. Antes de pensar en cuál es la proteína y cuál es la creatina que se va a comprar. Porque si no tiene un buen estómago, pues no va a hacer absolutamente nada. Entonces, uno antes de pensar en cuál es la carrera que va a correr, tiene que saber que el carro está bueno. O si no, no puede hacer nada. Entonces, aprender a poner la digestión en orden con cualquiera que sea la condición, simplemente para estar bien o para decir, es porque yo tengo gastritis, tengo reflujo, tengo intestino irritable, tengo enfermedad de Crohn, tengo colitis ulcerativa, no tengo ni idea qué es lo que tengo, pero me va fatal y sencillamente cómodo y no entiendo qué es lo que pasa con mi vida. Bueno, pues vamos a intentar hacer en tres o cuatro horas poder explicar lo que más podamos allá en Santiago, en Santiago de Chile. Y al otro día, en Keto Santiago, vamos a hacer como el cierre, como un poquito, como el resumen de lo que hicimos en esas tres o cuatro horas. Vamos a hablar de todo, de asimilación, de probióticos, de microbiota, la relación con múltiples enfermedades, de reflujo de intestino irritable, de asimilación de proteínas, de grasas, de carbohidratos. La relación con el sistema inmune, la relación con la piel, la relación con el tejido respiratorio. Si uno se debería estar haciendo estos exámenes de la microbiota, que te la van a analizar y que te van a hacer y que todo eso sí, que ahora les digo, por favor, no pierdan el dinero. A hoy. Cambiando estilo de vida, donde la transformación apenas comienza. Bienvenidos.